Raúl Arce es vecino de la localidad que históricamente se ha preocupado y se ha ocupado de la situación que tienen los distintos también vecinos con movilidad reducida, no solo aquellos que van con un bastón, sino los no videntes o aquellas personas que deben transitar en sillas de ruega. ¿Cómo ve las calles, pero sobre todo las veredas del Bolsón? Raúl, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, buenos días, toda la audiencia de Bolsón. La verdad que en estos momentos, mala, y me siento mal porque está bien que está progresando el pueblo. Usted fíjese, allá abajo, Canal 33, hicieron dos media luna para los cordones, pero toda esa mugre que había ahí, la sacaron y la tiran para el otro lado. Y nosotros no podemos cruzar porque tenemos que tirarnos a la calle, porque han dejado piedras grandes, escombros, todo eso. Vale decir que todos los escombros que han retirado de los pozos, de las calles, todo lo que se ha ido reparando, los desperdicios quedaron en las veredas y esto hace imposible transitar con un bastón o con una silla de ruedas. Exactamente, y madres que tienen que venir con sus hijos, tienen que tirarse a la calle, para que tengan cualquier espacio de barrio, en los pisos, lo mismo nosotros. Así que no sea quien corresponde. Yo me voy a dirigir al señor intendente. ¿Usted habló con el intendente, habló con Escandizo? No, 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 con ninguno. Aparte tengo que contestar al señor Escandizo. El señor Escandizo el día, el día martes 12, me dijo una cosa que no me gustaron porque no voy a contestar. Señor Mario Escandizo, usted diríjese a quien corresponda. Me dijo estas palabras. Adelante el señor García, Raúl García, que es un concejal. Le digo al señor Escandizo, ¿por qué no limpien un poco las calles, por favor? ¿Sabes lo que me contestó? Me dijo, mire, ustedes, dice, ustedes nos dejaron puras muras, los camiones fundidos y rotos. Señores Escandizo, lo que digo es esto, diríjese usted a quien corresponda. No a mí, porque soy un ciudadano común, usted sabe muy bien que me he dedicado a las rampas, a las veredas, haciendo una colaboración por la municipalidad. Pero no haga eso. Es que se dirija a quien corresponda, no a mí, a un ciudadano común como yo. Claro. ¿De alguna manera, tildándolo como referente de la gestión anterior? Claro, sí. Como que yo era responsable. No tenía nada que ver. Yo siempre fui un colaborador. A ustedes les cuesta muy bien que siempre me tomé como de pecho para que salgan las rampas, las veredas. Y gracias a todos los vecinos que me vivían por ella, que me escucharon. Porque de esto no estamos nadie a salvo de nada. Así que le doy muchas gracias yo. ¿Y cómo se soluciona entonces el tema de la transitabilidad por las vereditas de Bolsón? Se solucionaría que limpien las partes de las veredas. Si en la casa de ellos son así, me imagino cómo la tendrán. Limpien una esquina y tienen para la otra. Pero eso no se hace. Señor Intendente, ¿a quién corresponde? Si a usted no le responde, cambie la persona. Si tiene personal que no le sirve, cámbialo, señor Intendente. Porque así está equivocando a usted. Y ahí tenemos las calles muy malas, las veredas, todo eso. Muchos escombros, porque arreglan un pozo de acá con los doquines. Sacan las muretas, tiran en la vereda. Frente, canal 33. Después más abajo hay una platea. Tiendo para abajo. Arreglan con los doquines. Casi toda en la avenida San Martín. Casi toda en la avenida San Martín. Incluso, fíjese, que acá donde está Vidriera, Valle Nuevo. Ando está el lomo de burro. Antes sacaron toda la mugre y pusieron la doquina. Y la mugre la tiraron contra la vidriera. Contra la vereda también. Ay, sí. Por favor, la sacan esa. Que límite. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por escucharme y pasar esta nota. Que hace ya rato quería contestarle a este señor. Que tiene que dirigirse a quien corresponde o no a mí. Como que a mí me tildó que yo era de la política. No, yo soy un ciudadano común. Usted me conoce muy bien. Usted que, señor Valle, que siempre me ha hecho nota y que yo me he dedicado a las veredas y a las rampas. Es real, esto es así. No importa el color político. Siempre reclamando por aquellas personas que no tienen la posibilidad de moverse libremente. Y si a esto le sumamos complicaciones en las veredas, estamos en el oro. Exactamente. Ojalá que nos escuchen y que podamos decir algo que saquen la mugre que hay en las veredas. Arce, gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy bien. Gracias.